Bueno, yo me llamo Marisa Mancilla, fui y soy profesora de literatura, tengo 60 años, estoy casada con Miguel Difino, tengo dos hijos, Mariano y Lucía, soy horrible, como ama de casa, horrible, no me gusta cocinar, pero después que me jubilé, las horas del día son muchas, muchas dedico a la lectura y a la escritura, y empecé a pintar, y me gusta pintar. Yo creo que lo que me marcó fue haber tenido en el secundario a una profesora, a la que siempre le voy a estar agradecida, que es Susana Gimelfar, la señora de guerra, y a otra que fue Azucena Semería, una mujer bastante más joven, oriunda de Zárate, que, bueno, daba clases acá en el normal, y yo era una adolescente que iba a la escuela normal, y la verdad que me hicieron sentir que la lectura podía ser, este, ¿cómo te podría decir?, definir la vida, definir la vida, la lectura podía ser un trabajo, podía ser un placer, un trabajo placentero, y bueno, y que en la lectura estaba cifrada, de alguna manera, este, lo que yo quería hacer en la vida. Así que, bueno, me dediqué a eso, y trabajé 31 años de docente. Para mí la literatura me ha permitido, en lo personal, disfrutar y emocionarme con lo que estoy leyendo. Emocionarme significa entrar en una cosa hasta catártica, de empatía con el texto absoluta. Pero también, y lo que a mí más me ha movido de la literatura, es que para mí la literatura es una puerta abierta al conocimiento. Un texto literario tiene que provocar una sensibilización afectiva en el otro, si no pasa de largo. En mi familia, mi viejo era muy lector, mi mamá también. Mi mamá leía revistas, mi papá leía literatura, y era, este, un apasionado, realmente. Bueno, no sé cuándo fue, me regaló un libro de la colección Robin Hood, que se llamaba Artemito y la princesa. Y la autora, era una autora norteamericana, pero la verdad, no me acuerdo el nombre. Artemito era un pichón de dragón, y la princesa era una princesa. Pero era una nena, que protegía a esta mascota, que era un pichón de dragón. Hasta que el pichón de dragón crece, y la defiende. Artemito, con sus padres, terminan, en una situación de peligro de la vida de la princesa, terminan defendiéndola. Y ella se cuelga del cuello del dragón, y lo besa, le agradece. Bueno, qué identificación. Porque realmente, este, a ver, yo no era la princesa, ni me colgaba del cuello de ningún dragón, pero la emoción que me provocaba a mí seguir esa historia. Todas las aventuras de la niña con su mascota, que era el dragoncito, y bueno, y después agradecerle la defensa de su vida, y qué sé yo, bueno, realmente me emocionaban. Y yo tendría siete años. Ahí empieza la magia. Ahí.